Siguiendo con el tema deportivo, les cuento que viajamos este fin de semana a Panguipulli y acompañamos a la Sub-13 del Club Deportivo Valdivia para jugar la Copa de Campeones. Se jugó durante todo este fin de semana en Panguipulli en las series Sub-13, Sub-15 y Sub-17. En Concepción jugaron el Campeón del Norte con el Campeón del Sur, que fue Osorno con Concepción, en la categoría adulto. En Valdivia, y en este caso el Deportivo Valdivia, representó su serie Sub-13, campeón de la Liga del Básquetbol del Sur, o en este caso la Liga Saesa, y obtuvo nuevamente y ratificó ser el mejor en nuestra disciplina, sobre todo la Sub-13, a nivel nacional. Al final del encuentro, después de que pasaron el tema de la premiación, pudimos conversar con el director del Colegio of People and People que recibió y cobijó a estas instituciones, 3 del Norte y 3 del Sur, y por supuesto con los dirigentes, jugadores, que pasaron por las pantallas de Cool TV Deportes. Bueno, es inédito acá en Pañipuy, especialmente en un liceo, para nosotros es tremendo tener estos equipos de primera categoría, y eso nos da un impulso para seguir trabajando en términos de deporte, especialmente en el básquetbol, donde pretendemos formar una escuela abierta de básquetbol además. Bueno, ¿lo pueden hacer en forma o en bajo el alero del Deportivo Valdivia, con alguna institución? Bueno, ya hemos estado en conversación, este fue un buen punto de encuentro para hablar con gente de Santiago, con Saesa, con Deportivo Valdivia, así que, de todas maneras, esperamos que se generen muchas más cosas a fin de año, y 2015 y 2016, seguir trabajando. Bueno, la idea de esto surgió, como dije, hace 3 años, era intercambiar experiencias deportivas con otra liga, y le planteamos a Deportivo Valdivia que nos colaborara con el tema de organización, ellos contactaron a la gente de Pañipuy, así que hasta el momento, te digo, un 7 lo que es organización y apoyo. La importancia de poder juntar el Norte y el Sur en torno al básquetbol, y sobre todo con las series menores. Bueno, eso es lo fundamental, que los niños compartan, tengan vivencias nuevas, sepan lo que es otra liga, intercambien experiencias entre ellos, muchos se conocen, otros no, los entrenadores también conversaron bastante, así que creo que fue muy productiva esta reunión deportiva de dos días. Satisfacción total, estuvimos esperando que nos salieran las cosas, nos pudieran salir, tuvimos una buena defensa, que fue la que más fue de las mejores defensas, por las estadísticas en la Vipsur, y lo pudimos lograr acá, también mostrarlo en el otro equipo en el norte, si tuvimos complicaciones dentro de la defensa, sí, lo hubieron, pero pudimos tomar la experiencia que tuvimos en la Vipsur y poder resolver tranquilo. La verdad que nosotros estamos muy contentos, la liga nos ofreció esta opción, nosotros la tomamos, y ha sido un éxito, la verdad que estamos muy, muy, muy orgullosos, primero de nuestros jugadores, por haber ratificado el haber salido campeón de la liga CESA, y hoy día como campeones de Chile a nivel de liga, y bueno, muy contentos porque los niños que llegaron, la verdad que disfrutaron de un colegio que nos acogió muy bien, y estamos muy contentos por eso, la verdad que queremos seguir haciendo cosas con los chicos, y seguir ganando campeonatos, si Dios quiere. La importancia también, a nivel de series menores del Deportivo Valdía, de poder abrirse ante la sociedad, y sobre todo con la provincia de Valdía, y en la región, ¿eso también sirve como nexo para captar también a futuras figuras del básqueto? Esa es nuestra idea, la idea es buscar jugadores con potencial dentro de la región, y poder llevarlo a Deportes Valdía para que sean las figuras del mañana. Hoy día hemos trabajado fuertemente con la gente de Panguipulli, eso nos tiene muy contentos, también tenemos nexos con la gente de Lanco, y otras comunas de Valdía, para poder buscar estos potenciales jugadores y llevarlos a jugar a nuestras divisiones, y poder en mañana tener una buena cantera de jugadores para poder llegar al primer equipo. Ahí está lo que nos decía también Víctor Bor, que importante lo que ellos están haciendo a nivel de comunas, es lo que nos entregaba con respecto a esta participación del equipo sub-13, ratificando y cerrando un primer semestre espectacular, ganando la Liga Saeza en su categoría, y ganando también lo que fue esta Copa de Campeones, que reunía al mejor del sur con el mejor del norte. Así que felicitaciones a la organización, al Club Deportivo Valdía, y por supuesto a todos los papás que han hecho posible que estos partidos tengan la ocasión, la gente de verlos, porque nosotros, a continuación, después del noticiero, vamos a estar entregando los partidos en fecha 1 y 2, en donde se tituló campeón nacional la sub-13 valdiviana. Gracias. 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 Gracias.